Hola a todos, yo soy Alejandra y esto es Sputnik. Hola, bienvenidos a otro video en Sputnik. El día de hoy haré un booktack muy conocido que muchos, ya muchos, muchos, muchos booktubers han hecho, pero me dieron muchas ganas de hacerlo. Los 7 pecados capitales de la lectura. Y bueno, aquí va. Como no tengo los libros a la mano, pues solamente los voy a decir y ahí les voy a dejar los nombres. El primero es Avaricia. Entonces, ¿cuál es tu libro más caro y el más barato que tienes? El libro más caro que tengo es un libro que costó alrededor de 2 mil pesos, sin mal no recuerdo. Y se llama Teoría Literaria de René Güelleg y Austin Warwick. Es un libro al parecer bastante conocido. Lo edita la editorial Gredos y Gredos es famosa por sus libros carísimos. Bueno, en ese mismo punto es ¿cuál es el más barato que tengo? El libro más barato que tengo me costó 10 pesos. Y son las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Lo compré con un señor que se ponía en la Facultad de Filosofía y Letras y vendía libros usados. Yo creo que todavía se pone, no sé, pero ahí lo compré. Siguiente punto. Ira. ¿Con qué es que tú ahora mantienes una relación de amor-odio? Es Mario Vargas Llosa porque adoro sus libros, me encanta La ciudad de los perros, hay muchos libros de él que he leído y que me gustan mucho. Sin embargo, de un tiempo para acá, estoy hablando de como unos 20 años para acá, todas sus declaraciones, sus artículos respecto al arte, la cultura y la política, me dan ganas de ahorcarlo porque no sé por qué. Esas cosas y nada tienen que ver con lo que él pone en sus libros. Pero bueno, esa es mi relación amor-odio porque en realidad lo amo por sus libros, pero lo odio por sus declaraciones, pero igual son cosas independientes. El siguiente punto es Gula. ¿Qué libro devoras una y otra vez? Sé que va a sonar a cliché, pero el libro que he leído muchas veces porque me encanta es Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Tuve la oportunidad de leerlo en la facultad, pero después me encantó, lo volví a leer y luego lo volví a leer cuando di clases en secundaria con mis alumnos. Y luego mi hermano lo quiso leer y pues yo me puse a leerlo con él y bueno, realmente cada que puedo y hay algún pretexto para leerlo, lo leo, pero es como más esporádico. Por otra parte, hay otro libro que puedo abrir en cualquier momento y puedo leer un breve texto y me encanta. Y es un libro de Julio Cortázar que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos. Es un libro que me gusta muchísimo, son dos tomos chiquitos. Pues no sé, ese libro también lo puedes abrir en cualquier momento y lo tengo siempre a la mano para ahí comentarlo. Ese también me gusta. Siguiente punto, pereza. ¿Qué libro no has leído por flojera? En este pecado diría que el Ulises, James Joyce. Siento que aún no estoy preparada para él y la verdad es que tengo mucha curiosidad de leerlo, pero me da mucha flojera meterme en él porque siento que voy a necesitar de muchísimo tiempo y cabeza para él. Y aún no me siento preparada, a lo mejor voy a pasar por alto muchas cosas. Que si estoy más preparada no las pasaría por algo así. Siguiente punto, orgullo. ¿De qué libro hablas para parecer intelectual? Pues en realidad no hablo de ningún libro para parecer intelectual, no es como que me guste esa onda. Pero hay libros que me han dejado muchas reflexiones y que me han costado mucho trabajo leerlos. Entonces en este punto hay un libro que leí hace recientemente, serán unos dos o tres meses, que se llama Pieza única de Milorak Pavich. Pavik, no sé cómo se pronuncie. Y fue un libro que me costó mucho trabajo leer y me trajo muchas complicaciones, pero no en un mal sentido, sino que realmente fue retador. Me generó muchísimas dudas y tuve que consultar. Y creo que ese es un libro que no he hablado de él, pero lo recomendaría y a lo mejor sí diría que requiere de un esfuerzo. Siguiente punto, lujuria. ¿Qué encuentras atractivo en un personaje masculino o femenino? Creo que lo que más encuentro atractivo en la literatura de un hombre, un personaje masculino, es que se ha decidido. Más allá de valiente, creo que se ha decidido. Que no hace como que... No sé, siento que hay personajes que piensan demasiado las cosas y por pensar demasiado las cosas la ríen. Entonces yo creo que por eso me gustan los personajes decididos, aunque la ríen. Como Jace de Cazadores de Sombras, que yo lo adoro porque siento que es un muy decidido. Pues sí, me gustan los personajes que en pocas palabras dicen mucho. Y finalmente me enamora muchísimo que tengan un buen sentido del humor. Como Gugu en el informe preliminar de Toño Malpica, porque Gugu sería como mi crush y yo estuviera en secundaria. Entonces, Gugu, te amamos. Siguiente pecado, envidia. ¿Qué libro te gustaría recibir como regalo? ¡Ya casi cumplo años! Me gustaría recibir todos los que han salido de Juegos de Tronos. A lo mejor están muy caros, pero me gustaría recibirlos porque tengo muchas ganas de leer Juego de Tronos. El mejor regalo que me podrían dar para mi cumpleaños sería que todos los escritores, sí, todos los escritores, tú sabes quién eres, terminen sus sagas para poder leer sus continuaciones. Ese sería el mejor regalo, que pudiera leer la continuación de sagas que me han gustado mucho y que aún no han sido finalizadas. Eso sería todo por este video. Esos son los pecados capitales de la lectura, de la literatura. Esos son los que yo considero para mí. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Recuerden que se pueden suscribir a este canal dándole click en la parte de abajo donde dice suscríbete. Mis redes sociales también se encuentran ahí abajo. Twitter, mi Facebook, Instagram y mi página de Goodreads donde comento o doy breves síntesis, reseñas de los libros que estoy leyendo actualmente. Los quiero a todos. Muchas gracias por ver este video. Bye, bye.